bien máquinas bienvenidos a otro vídeo y hoy estamos aquí en tailandia como podéis ver estamos en un yate bastante salsa de 65 pies brutal tenemos por ahí un jet ski también otro barco lo enseño máquinas hoy os voy a dar tres claves tres cosas que son fundamentales para que escapéis del sistema al igual que lo escapado yo vale y os van a sorprender estas tres cosas que os voy a decir porque es lo que pasa la mayor parte del mundo que no está donde quiere estar se piensa que necesita un milagro un secreto mágico que de repente le va a pasar de estar fregando platos a poner en un yate de 65 pies eso no funciona así máquinas vale por si no me conoces soy a 2 vivo en eeuu en las vegas soy español vale he vivido en españa hasta los 20 años cuando me fui y máquinas en 2015 estaba fregando platos trabajando de obrero y con 50 dólares en mi cuenta de banco vale y estamos hoy aquí en este yate de 65 pies en tailandia después de haber cumplido realmente todos los sueños que en aquel entonces tenía pero eso sólo es el principio y hoy os voy a explicar a vosotros tres cositas que tenéis que hacer que son indispensables y cruciales para que escapéis el sistema para que queréis ser un empleado para que podáis crear vuestro propio negocio online de coaching o realmente lo que queráis y podáis vivir la vida de vuestros sueños porque tú te mereces también tu mejor vida ok vamos a enseñaros un tour primero del yo te lo voy a enseñar un poquito vale mira tenemos aquí se han montado una piscina tío aquí hinchable tenemos el jet ski que le metió ya salsa un rato ahora le vamos a meter más salsa tenemos aquí el barco esto como si queremos ir a la isla esto es un este barco es brutal yo no sé lo que valdrá este barco pero un dineral son 65 pies vale entonces vamos a daros un tour fijaros vamos a ir a la parte de arriba para que lo veáis fijaros aquí estamos por cierto esto no es el barco es brutal pero lo que es más brutal es donde estamos la isla en la que estamos esta es la primera isla a la que me venimos vamos a estar todo el día en este barco claros que vistas vale vamos a pescar si queremos entonces voy a daros y ya tenemos ahí abajo cuchillo os voy a dar máquinas literalmente el primer consejo que tengo crucial para que escapéis el sistema vale y esto es seguramente lo más importante y es que tú creas que lo vas a conseguir vale esto es algo que nadie hace nadie cree que lo puede lograr si tú me dices en 2015 cuando estaba fregando platos y yo creía que iba a lograr comprarme un lamborghini y la vienes sueños ser un coach online fitness como estaba haciéndolo te ha dicho rotundamente si lo siento tengo la gafa de sol porque hace un sol cojones aquí pero rotundamente yo fui el único que quería en mí mismo vale fijaros mi familia siempre me ha apoyado en todo pero la primera cosa que decía mirar sabes que de entrenador no vas a ganarte la vida hay un dinero de entrenador personal no hubiese ningún entrenador personal vivir una gran vida y nadie creía en mí entonces quién es el único que quedaba para creer en mí el más importante yo lo decía yo lo voy a conseguir me da absolutamente igual cuánto vaya a tardar cuánto me vaya a costar cuánto tenga que sacrificar cuántos amigos tenga que perder amigos cuántas fiestas tengo que dejar de ir cuántas copas tengo que dejar de verme vamos a la prueba yo tenía clarísimamente claro que yo lo iba a conseguir cabrón y yo creía ciegamente en mí no tenía ninguna duda que creía en mí y este es el paso más importante porque esto es lo que nadie hace nadie cree en ellos mismos y vamos a ir al segundo paso está muy vinculado a este primero porque sin ese segundo paso el primero no va a funcionar ya tenemos aquí a puchi puchi les estoy enseñando a las máquinas el yate que es brutal voy a hacer un tour la piensas es aquí muy relajada tú para hacer un turno mi amor estoy diciendo las máquinas como escapar el sistema y les he dicho que el primer paso fundamental indispensable es que crean en ellos mismos y puchi puchi lo puede corroborar esto que acabo de decir porque ella me conoció cuando yo no me dedicaba a esto ni tenía esta vida y yo no era un coach online que vivía de ello aún cuando la conocí y mi amor tú me ganas tú me conociste cuando literalmente no tenía nada no tenía ni siquiera un scooter como te conocí no tenía ni escuta pero compré el escuto lo tenía pero de verdad un escuta de 300 dólares pero cuando tengo que vivía un nostal vale pero tú mi amor como cuando me conociste me viste un chaval que tenía confianza en que iba a lograr lo que quería te veía un go-getter un go-getter yo lo tenía claro máquinas y es el primer paso vale pero vamos a enseñar aquí la prueba fijaos que bonito precioso entonces máquinas segundo paso y este quizás sea el más difícil de encontrar para todos es tenéis que tener hambre cabrones tenéis que tener un hambre que muy poca gente tiene porque el hambre es lo más importante sin el hambre no vas a poder aguantar porque cuando no estás generando dinero cuando no tiene resultados cuando todo el mundo te dice que qué estás haciendo tus padres tus amigos tu novia que haces deja de hacer esto no ves que nunca lo vas a lograr eso lo que me decían a mí y sabéis que fue a mí lo que me dio ese hambre brutal y le agradezco muchísimo el que fue la primera inspiración que tuve el primer digamos mentor vale coach y fue decir que algún tono algún vídeo ese chaval me hizo ver que era posible aunque todo el mundo se ría de mí él yo me veía sus vídeos en youtube y me decía tú puedes tú puedes mira la vida que estoy viviendo yo tú puedes hacerlo entonces cuando alguien que tiene literalmente lo que tú quieres en ese momento era dedicarme al fin de servir de ello tener un físico que siempre he soñado eso era lo que me daba hambre tío ver que esa persona lo tenía y es esa persona la ha podido hacer yo lo voy a poder hacer vale y tenía un hambre tal vale para enseñarnos un poquito el tour y vamos a ir a pasar al tú y bus y vamos a pasar al último último consejito que tengo para vosotros máquinas para escapar del sistema lo voy a enseñar lo voy a enseñar el barco a los máquinas ok voy a intentar intentar no caerme máquinas fijaros están echando gasolina jet ski porque de camino aquí ha sido como una hora de viaje y está usando jet ski mientras él el barco ya que estaba en marcha y me fundió la gasolina está echando más gasolina a la bestia es aquí lo tenemos esto es la popa la parte de atrás fija todo qué chulo ok lo tenemos a ver voy a poner gran angular para que lo veáis mejor como es súper espacioso de esto talle es una pucha igual a mi amor a ver mi amor vamos porque tuve amor realmente es que eres la que mejor el consejos millonarios ya sabes una clase rápida de con pucci de cómo escapar el sistema mejor tú sabes muy bien cómo escapar el sistema porque lo has escapado mejor mucha gente no sabrá esto de pucci a lo mejor se va a enfadar por lo que voy a decir pero pucci a donde la veis en un momento estuvo estuvo viviendo en el coche con su mamá cuántas noches tuviste una o dos noches memoria eso no es nada de lo que avergonzarse eso es algo de lo que está súper orgulloso también lo voy a decir pero mi amor sea que tú puedes decir que no has tenido nada has estado absolutamente nada con tu mamá y tus hermanas viviendo en un coche en la calle y mira dónde está ahora o sea no se inspira eso tío o sea eso nos inspira pero además añade trabajando que trabajabas en subway no pucci trabajaba en subway son mi amor entonces capa del sistema bien escapado y cabrón sobre un consejo a las máquinas que tú le agregarías para escapar al sistema mejor clases de escapar al sistema con pucci desde el yate vamos a ver pues que sigan lo que les apasiona y que no tengan miedo ni vergüenza mi amor mi amor tú sabes cómo se nota que tienes un momento rápido me mora a ver enseñales a los máquinas señales interior de aquí tenemos no sé cómo se llama eso voy a poner un gran angular wow wow mi amor pero vaya vaya salón no mi amor wow 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 ay soy salija no sé amiga soy ya hola tal mucha salsa máquinas aquí tenemos el comedor de barbacoa se puede conducir el barco desde aquí abajo desde arriba máquinas aquí tenemos la habitación de eso a dija es de las estadas es donde duerme la señorita no sé qué hay está cerrado también debe ser para utensilios o algo este es tu primera habitación esta es una habitación y tenemos un baño pues podríamos llamar también podríamos tenemos que decirle a los de la vila que no vamos a ir a los de la vila y el cuarto principal ahí tienes un televisor tenemos una tele aquí pero y esos apps ni amor de quien son que pasa hay alguien no soy gracioso pero tampoco era tan gracioso sabes que es la puerta de vuelta de vuelta que me lo van a cobrar yo no lo he captado como aquí no pasa nada el próximo que lo abra se lo queda en la mano pues vamos a ir a la que se enseñó ya el día de para que lo podáis ver lo que es un yate por dentro os voy a dar el último el último consejo que tengo para vosotros y este es también una de las razones por las cuales mucha gente me pregunta a veces me dice ya dos como puedes tener tu estilo de vida como puedes tener todos esos coches como puedes generar todo ese dinero si tan solo tienes no sé ni cuántos polvos tengo ni están sinceramente que tengo 300 algo 350 mil 840 mil no lo sé sinceramente ni me acuerdo o en youtube tienes y yo que sé tengo mi canal de ya dos de ya dos tengo es que no sé ni cuántos suscriptores tengo tengo yo que sé es que no me acuerdo aquí 500 600 mil algo así y luego de tu premio unos 100 mil 120 mil y luego hay gente con tres millones de suscriptores y no pueden ni vivir de ello vale es por esto lo voy a decir lo mismo por la atención a que le prestan atención sabes entonces la diferencia es que la gran mayoría de las personas de sus objetivos cuáles son los objetivos bueno nadie será estar en un yate no otro debe ser a vivir de mi pasión comprarme un lambo viajar el mundo impactar el mundo ayudar entonces tú ves una cosa máquina tú crees que yo voy a ayudaros a vosotros si me levanto tarde tú crees que yo voy a ayudaros a vosotros si me estoy emborrachando crees que yo me voy a ayudar a los voy a ayudar si me estoy drogando en festivales crees que os voy a ayudar si estoy pasando el tiempo criticando a las personas que les voy a ayudar si estoy quejándome de qué cara es la gasolina no le estoy prestando atención a lo que le prestan los pobres y por eso te vas a mantener pobre ahora si eliminas todas las distracciones y le prestas atención única y exclusivamente a las cosas que te van a acercar a tu objetivo es cuando cosas como estas grandes pasan es cuando ves cosas como gente como yo en 2015 estaba fregando platos con 50 dólares vivimos una vida que sinceramente si tú me dices en 2015 yo no creía ni que fuera posible todo esto imagínate puedes hacer cosas en esta vida que ni ahora mismo tú crees que sea posible imagínate imagínate lo que puedes hacer ti entonces vamos a cerrar el vídeo ya con este consejo y es dejar de buscar secretos mágicos dejar de buscar cosas mágicas estáis buscando esa inversión mágica cripto lo que sea que no es así así vais a perder absolutamente vuestro tiempo todo vuestro dinero y centrados en lo básico que es lo que os da resultados hábitos millonarios vale constancia trazar un plan tener una visión tener un propósito y seguir un método que funcione un método que ya se haya seguido alguien para lograr aquello que quieres lograr y es así de simple lo que pasa es que no es tan simple ser constante así que vamos a dejarlo por ahí máquinas te vas a bañar recordar máquinas aquí os dejo mis instagrams si queréis que os ayude a escapar el sistema así que eso sí yo elevaros de puto nivel ese mindset esos hábitos ese fitness esos ingresos mandarme un dmd me ya dos quiero ganar tío quiero ganar y vamos a por ello se va a dar un baño en la piscina qué tal está mi amor bueno páginas os quiero saludito y